Hola YouTube, yo soy César. Yo soy Ilse. Esta canción, como las últimas dos canciones que hicimos la reaction, yo ya la he escuchado. Soy muy fanático de Job, Jesús Ortiz Paz. Y esta es una de las canciones que me gusta mucho y he estado escuchando mucho. Ilse no lo ha escuchado, Ilse no ha mirado el video, así que vamos a ver su reaction. ¿Lista? Lista. ¿Segura? Segura. Ok. Street Mob Records. Este Jesús Ortiz Paz es el que está beefing ahorita, no sé si sabes, con peso pluma. No, y me acabo de dar cuenta que eso es lo que quiere decir J-O-P. Job. Jesús Ortiz Paz. Got it. Que me ponen en una situación que no sé qué pensar porque los dos a mí me gustan igualmente. ¿Y por qué están peleando? Para serte sincera, no estoy muy seguro y no quiero estar diciendo algo de lo que no sé, pero quisiera que nos estuvieran peleando porque como te digo, me gustan los dos, pero ahorita no se llevan, pero quiero que hicieran que hagan más canciones juntos y ojalá en futuro se haga eso. Ojalá. Mi operación. Simón, mija. Ahorita abajo. Simón, mija. Entra al cuarto A, B. Ok. Ahorita abajo, mija. Ah, es doctor, la va a operar. Es doctor. Ok. Ya sabes, vamos a un doctor y sale él, ¿qué haces? Sí, me preocupo, me voy corriendo. Pero sabes que te va a hacer buen trabajo. Sí. Ya sabes la diferencia entre los otros videos que hemos hecho, los tipos de mujeres que usa J.O.P. Sí. O sea, él es de L.A. Más curved, más operadas, que también muy guapas, pero diferentes. Muy guapas. Diferentes. Wow, ya se opera con los anillos puestos. Se puso los anillos y arriba de los guantes no tanto. Sí, por eso digo. Como quiera así dejaba que me operara. Sí, a este le gusta más de cuerpazo. Sí. Esto es lo que noté cuando salió el video. O sea, le preguntaron a J.O.P., ¿qué quieres para el video? Tráeme 30 viejas. Literal. Y que todas se estén bien buenas. Sí. Si no, no. Me cae bien. Se ve como que es buena onda. Y también está pegando ya muchísimas canciones muy buenas, hit tras hit tras hit. Sabor fresa, sabor fresa, quiere bellaquear. Así bailo yo. Escondidos, por favor. ¿Le quisieras nadar yo en una fiesta de esas? No. Me manda un texto y dice, ¿no tengo servicio? ¿Qué te puedo decir? Por eso no lo dejo salir. Por tan mal. ¿Será de verdad eso? No. Oye, pero qué padre lo editaron. Mira, ¿sí notaste eso? Ah, es la tarátula. Es la tarátula de peso pluma. Y lo piso. Muy padre estas botas. Bendy. Bendy. Muy padre. Me imagino que para esa escena, dijo, necesito unos zapatos mamalones. Tienes que. No, pues J.O.P. es uno de los mejores vestidos. Sino que hay que ser el mejor vestido, J.O.P. en serio. Las cadenas. Cómo se viste. Un pachacón. Muchísima gente. La Prada. Muy padre esa camisa. Tiene mucho estilo. Sí, sí, le dijeron a J.O.P. ¿Qué quieres para el video? Dame una mansión en L.A. Un 50 viejas. ¿Cuál es la excusa para perder la fiesta? Él dijo, let's throw party, que venga la gente y tú saca la cámara. Es todo. Es todo lo que necesita J.O.P. en cierto. Que necesitas operar, que se quiten la ropa cara. Aquí no le bajamos, siempre be diqueando. Siempre be diqueando. Así andámonos. Ahora. We're on the baby's at, though. We're on the baby's at, though. We're on the baby's at. Yeah. Ah, se va a ocupar. Party's all over. Se quedó con 30 babies ahí en la casa. Mira, fíjate que los credits, no hay muchos videos que tienen los credits y este sí lo puso. Le está dando crédito a su gente, en serio. Qué bueno, porque toda esa gente le echa muchas ganas. ¿Qué tanta gente será? Está largo. Bastantes. Ah, mira nomás. Lean models. Mira nomás, si ves el video y te le quedas mirando a una y quieres saber cómo se llama, aquí te la voy a dejar. De ratito voy a ver a este en Instagram buscando a cada uno. No, no cheques, por favor. El problema aquí es de que es el nombre. ¿Cuántas Giselle Fernández existen? Mejor ponen puesto el Instagram. ¿Cómo la encuentras así? Es cierto, el at. Tienes razón. Si me miran con un ojo morado en el otro video, no digan nada. Chao. 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 Chao.